Como ayer te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar, estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu olor Despertar siempre a tu lado era nuestra promesa Como ayer busqué en mi mente, solo encontré tristeza Quisiera tenerte cerca y volver a susurrarte Cada frase que escribí antes de que te marchases Esta base es un reflejo de mis miedos a perderte La luna es el testigo, me alumbra mientras crecen Las lágrimas que no pasan porque tú sigues lejos Cuanto cabe en un adiós, aún no lo he descubierto Cuando escucharé tu voz, cada noche en mis sueños Necesito tu calor, con tu fotografía pienso que no puedo Negar que cada vez que yo dije no quiero más Tan solo estaba mintiendo, que estaba pretendiendo Cuando permití marcharte, el nudo en la garganta me impidió oír dos frases La desolación desértica bloquea mis pensamientos Como pintando acuarelas, me ensombrece tu recuerdo Eres presente, eres pasado y el futuro eso espera Con los detalles más simples me hacía ser más feliz Y salí del laberinto caminando junto a ti Nunca me juraste nada y aún así todo creí Tú borrabas mi dolor con tan solo unas palabras La oscuridad difuminabas, tú la iluminabas Te soñaba y en mis sueños no había nada más Solo nuestro amor creciendo como las olas del mar Y en mi ser tenía tu esencia y en tu ser tenías mi aliento Y en nuestros labios solo nuestros tiernos besos Si pudo acabarse el mundo te tenía a mi lado Y viviríamos por siempre, siempre te estaré esperando Y que me digan loco porque sé que me enloqueces Y que me digan eso porque tú ocupas mi mente Grabas mil esperanzas solo con decirme aló Gane todas mis batallas solo pensando en vos Tú eres luz que me guíe en la más densa oscuridad La silueta que a veces hasta el sol puede eclipsar Ayer te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar Estos versos bañados en canción Quiero llenar mi cuantulón Y si he llorado por ti, tal vez demasiadas veces Lloro tú reparas todo cuando al fin logro verte Un abrazo marca el fin de la interminable espera Donde estaremos juntos por interminables eras Cuando te vi no sabía que te iba a amar El amor no había esperado y que destino lo está Los caminos con rapidez tanta que luego no notas La mano que nos guía sabe por qué hace las cosas Sé de una luz que brilla en el fondo de tu ser Y resplandece en tus ojos como la noche de ayer Cada vez que tú me miras no es icono sin querer Pero esa luz me dice que todo irá bien ¿En serio te preguntas por qué te tengo este afecto? ¿Es que no comprendes que tú eres lo más perfecto? Ahora sé que existe Dios, solo Él pudo crear algo tan bello Majestuoso con esa aura especial Es escrito en mi destino, eres inicio y final Te diré que el tiempo para mí no vale nada Aceptaré un abrazo tuyo en diez años, hoy o mañana No habrá tormenta que me aleje de tu ternura Y separarnos será imposible para la más cruel lluvia Memorice tus rostros, te escribo en mil historias Con todo mi año no nostalgia de ti apasiona Tú eres lo único para mí, que significa algo Para esta persona que te dedica a cada paso Y el paso de los años me ha hecho pensar Que contigo el paraíso aquí en la tierra está Causaste mil sonrisas y sueños en mi mente Y me hiciste saber que yo nací para quererte Inevitables son mil cosas, la vida y la muerte Pero más aún será mi lucha hasta tenerte Pase lo que pase navegaré hacia ti mi estrella Y algún día seré tuyo y te daré mi vida entera Y algún día serás mía por siempre, mi damisela Te busqué en el doble techo de mi corazón Y ayer nostalgia de ti, soledad Comencé a llorar estos versos bañados en canción Quiero volver a dormir con tu amor Te quiero siempre, mi amor